Ya estoy grabando eh Ya estoy grabando la caiba y te va No te quedes hablando porque la caiba te va ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! No te quedes hablando porque la caiba te va ¡Que lo haga! No te quedes hablando porque la caiba te va ¡Que lo haga! No te quedes hablando porque la caiba te va Siempre bella Aterrica No me baila aterrica Siempre bella Aterrica Siempre bella te gusta, está en los ángeles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!